Sin ti de nuevo el poder no, no entiendo las mentes sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuerpo Sin ti, yo quiero, sin ti de nuevo el poder no, no entiendo las mentes sin un beso, beso, sin tu aliento en mi cuerpo El futuro más bello, el plan más perfecto que siento, no tendremos que estar bandallando, buscando siempre el momento Por un abrazo de cero, y un camino de entero, subió, y le damos a la población